Linares Vamos a plantear Linares que vamos a esperar hoy y mañana a ver como evoluciona ha tenido una semana molesta al pisar es difícil casi siempre lo que hemos jugado de fútbol hemos tenido alguna de esas y después lo de Borja Valle la caída fea que tuvo en el partido contra de Agostela en el primer tiempo en la espalda y eso ha ido evolucionando con dolores y también vamos a esperar hoy y mañana a ver como evoluciona al chiquito para ver si contamos con él o nadie uno da continuidad a un equipo que estaba compitiendo bien estaba haciendo las cosas creo que bastante bien pero bueno, cuando vienen estos casos de lesiones es una preocupación más por el chico también pero sabedura de que tenemos un plantel muy competitivo que tenemos dos por puesto y el chico que está esperando su oportunidad le puede llegar en ese momento para nada, ya pasó una eliminatoria linda que hubo unos accidentes que bueno en algunos momentos nos perjudicaron pero bueno, ya pasó y ahora pensamos en la liga y es totalmente distinto el tema siempre de Diego Cervero Diego Cervero es un gran profesional que nos aporta mucho a nivel vestuario y nos aporta mucho futbolísticamente es un chico que trabaja muy bien y tiene calidad por él puede ser una contradicción ¿y por qué no lo pones más? pues bueno está Cone, está Linal y está Toche son cuatro delanteros centro pero no cabe duda de que yo con Diego tengo un poco porque mentalmente es muy fuerte y mentalmente es muy positivo y suma mucho suma mucho a nivel grupal y a nivel futbolístico y cuando entra lo hace bien y yo siempre digo que para el entrenador para gustos colores yo me he decidido ahora por Cone, Linal y Toche y un poco he dejado de lado a Diego pero en eso no cabe duda de que hoy por hoy para contar el domingo está Cone, Diego Cervero y Toche de los tres van a jugar dos eso se va a dividir nosotros debemos seguir la línea nuestra de la pelota hacia nuestra tanto para atacar como para defender así que por lo tanto el fútbol de dividir y de segundas jugadas no nos va no nos gusta hay muy buen pie acá así que por lo tanto la idea es que quitar la pelota para quitar un poco esa fogosidad o esa esa verticalidad que tiene el mirandés que juega mucho para adelante entonces la única manera es no confrontando en el fútbol que ellos hacen sino haciendo nuestro fútbol que hasta ahora nuestro fútbol por momentos a mí me gustaría más tiempo en los 90 minutos más tiempo de volumen de juego pero lo vamos a ir con trabajo lo vamos a ir consiguiendo con el fútbol con el fútbol